Vamos a conversar con el doctor Alberto Fiallo, que lo tenemos acá, constitucionalista y además director ejecutivo de la Fundación Eres RD Dominicano. Bienvenido, doctor. Tom Percio, qué bueno verlo. Un placer verlo. Bueno, lo veo en las canchas. Usted no tiene abandonado. ¿O usted cambió de horario? ¿Cómo es la cosa? No, estoy yendo lunes, miércoles y viernes de 7 a 8. ¿De 7 a 8? De la mañana. Ah, de la mañana. Cambió de horario. Exactamente. Doctor, ¿qué es? Buenos días. ¿Qué es Eres RD? Primero agradecerles, señores, por el espacio, aunque sea unos minutos, sobre todo porque yo había querido sentarme en esta silla por un buen tiempo. Y recuerdo que en esta silla fue que le preguntaron a un amigo de nosotros, ¿pero cuál encuesta? Los japoneses son complicados. Así es. Pero bueno, Eres RD es una organización sin fin de lucro que se encarga del empoderamiento ciudadano. Se llama Espacio de Reflexión para el Empoderamiento Social en la República Dominicana. Yo me encargo de la parte que tiene que ver con derechos, yo soy su director ejecutivo. Esa es, esas son las siglas, Empoderamiento de Reflexión Social. Exacto. Espacio para la reflexión, para el empoderamiento social en la República Dominicana. Ok, ya. Entonces, tenemos una jornada de actualización del derecho. Y la forma en la que lo pongo un poquito más didáctico es que, digamos que tenemos un médico, ¿verdad? Tenemos un cardiólogo. El cardiólogo tiene que mantenerse actualizado y eso lo sabemos. Por eso a veces llamamos y nos da un dolor de cabeza cuando nos dicen que el médico nuestro está en un congreso. Pero al médico no le cambian. Es decir, ustedes persiguen que los abogados se actualicen. Correcto. Por eso voy a un ejemplo práctico. Al médico no le cambian el corazón. Al médico puede ir a estudiar nuevas patologías, nuevos tratamientos, pero no le cambian el corazón. La anatomía, la fisiología del corazón. A nosotros no cambian el corazón completo. Es decir, cuando un abogado, como pasa ahora, es penalista, cuando aprueben el código penal ya no va a ser penalista. Sí, porque cambian leyes nuevas, procedimientos nuevos y esa cosa. Entonces es urgente y sumamente necesario. En el caso de República Dominicana, los últimos cambios importantes que se hicieron, que cambiara el procedimiento, ¿cuál es? Bueno, hay varias. El código, han surgido muchas leyes nuevas, pero digamos la parte estructural procedimental, como yo digo, hasta saber de qué lado usted se sienta cuando llega al tribunal, ¿verdad? Claro, esa es la parte formal, pero no, sí, por supuesto, don Percio, hay muchas leyes nuevas, la ley de ordenamiento de mercado, entra en vigencia la ley de extinción de dominio, la ley de registro civil, la ley de actos de registro civil también. Y muy importante para nosotros en el ejercicio, la ley de casación, cambió el recurso de casación. Exacto. Ahora tenemos un recurso más parecido al norteamericano, donde la Suprema escoge qué tiene interés para entonces decidirlo. Es más del derecho consuetudinario que del derecho francés. Por supuesto, tiene unos visos ahí de derecho internacional, o de derecho en este caso americano. ¿Y hay disposición del mundo jurídico de acudir a esas actualizaciones necesarias? Es que no lo tenemos, don Percio, este es un evento único, no hay un evento en la República Dominicana que reúna todo lo que pasó. No tenemos el hábito de que eso ocurra, y es lo que ustedes quieren establecer. También es cierto que los dominicanos y dominicanas somos un poco tímidos a la hora de producir bibliografía. Tenemos mentes muy amuebladas, y ustedes lo saben, en el derecho, que de repente son muy tímidos para escribir. Entonces tenemos una obra, por ejemplo, Froylan Tavares, una obra que se escribió en los años 70, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Altañán Pérez Méndez, que como ustedes saben, falleció en el papá de cáncer. O sea, nosotros tenemos íconos que han escrito, don Mariano Germán, íconos que han escrito, pero luego el abogado común es bastante tímido a la hora de escribir. Entonces, por eso estos eventos son completamente necesarios. 26 expositores, tenemos 10 conferencias, 5 paneles, tenemos 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Vi una obra, a propósito que eres constitucionalista, de una obra que parece que no está circulando todavía, del magistrado Hermógenes, sobre la Constitución comentada. Me imagino que en estos casos los abogados encuentran en esas fuentes también una serie de conceptualizaciones muy importantes. Por supuesto, y de hecho va a ser un gran aporte del magistrado. Fue mi profesor dos veces, fue el profesor en el grado y en la maestría, a quien le tengo mucho respeto además, y un constitucionalista consagrado. O sea que sí, esos son casos. Eduardo Escribe, por ejemplo, el mismo Nácef que luego Víctor. Eduardo Víctor, el mismo, sí. En este caso. Aquí es nuestra última Constitución, la del 2010, que recorre muchísimos aspectos sobre la vida nacional y sobre lo que es institucional. ¿Usted cree que la Constitución Dominicana tiene elementos suficientes en este momento que podrían ser dignos de algún tipo de modificación, la actual? Eso es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos una excelente Constitución. De hecho, lo era ya la anterior. Lo que pasa es que optamos en el 2010 por una Constitución más larga, que digamos que entra en mayores detalles. Eugenio María de Osto decía que las Constituciones deberían ser breves, breves, flexibles y naturales. Breves porque simplemente se tienen que limitar, establecer los principales derechos fundamentales y el control del poder político. Flexibles porque tienen que adecuarse a los tiempos y naturales porque tienen que ser el reflejo de la sociedad sobre la cual actúan. No pueden pretender ser otra cosa que es. Entonces, nosotros teníamos una Constitución de 124 artículos, incluyendo dos transiciones, y ahora tenemos una Constitución de más de 300 artículos. Entonces, hemos pasado a, digamos que a una Constitución larga, que se mete en el detalle. Entonces, nosotros tenemos una excelente Constitución, sin duda, de avanzada, con figuras de avanzada. Claro, obviamente, quien hace la Constitución también previo límites, digamos que a la participación del poder popular, por ejemplo. A propósito de esa pregunta, yo colaboro con el Tribunal Constitucional, con el Colegio de Periodistas y con la Universidad Autónoma sobre los diplomados que hacen sobre, y a mí me toca exponer siempre sobre el derecho fundamental de la libre expresión. Y siempre defino la Constitución como un proyecto de nación consignado en la Constitución, porque muchas de las cosas que se establece como responsabilidad del Estado no se cumplen. es tan como un objetivo alcanzar, ¿verdad? Muchos aspectos. Pero para abordar esa pregunta... Yo pregunto, porque, por ejemplo, la Constitución es bien clara. Y hace un mes, el presidente del Tribunal Constitucional decía, hay 90 sentencias del Tribunal Constitucional emitidas, entre ellas 60 a instituciones públicas que no se cumplen. Entonces yo digo... Y entonces... Esa es la cultura. Sí, pero yo le voy a decir... ¿Qué pasa? Yo, de hecho, vine a hablar de la jornada, porque es demasiado interesante estos temas. Para terminar de responder su pregunta, yo creo que hay aspectos de la Constitución que son contradictorios. Pero no solamente temas como la participación de la Procuraduría General. Contradictorios. Contradictorios, por supuesto. No se puede hablar de que la Constitución sea constitucional, porque ella es la que hace constitucional todo. Ella misma. Pero sí tiene contradicciones. Por ejemplo, yo pienso que al día de hoy, el poder del indulto que tiene el presidente no tiene ninguna razón de ser. Tenía una razón histórica, pero hoy en día no tiene ninguna razón de ser. Y recordamos esos indultos del 2011, que tanto... Y que fueron... Bueno, que... Tanta riquiñera, no Dios. Salieron. No se eliminaron. Salieron de la práctica. No, los indultos... Estamos hablando del caso del Plan Renove y el indulto de una persona que participó en el caso de la ley. Digo, salieron de la práctica. Pero no lo ejecutan ya. O sea, esos indultos ya no lo usan. Todavía. Bueno, el presidente tiene el poder para hacerlo. Sí, lo que pasa es que fueron tan escandalosos que los gobiernos de Daridón que había un costo político muy alto hacerlo. Pero el presidente lo tiene. Pero estamos preguntando de cosas que tenga la Constitución que pudieran ser una contradicción. Hay otros aspectos que pueden ser interpretados por el Tribunal Constitucional, como el caso del famoso artículo 37, por el tema de las tres causales. Sí hay aspectos, por ejemplo, que sí podrían revisarse, como el tema de la participación del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero yo, en general, soy por la historia que hemos tenido o lo que los colombianos llaman y los contrarianes de esa costumbre constitucional dominicana, no tocarla. Yo prefiero que busquemos mecanismos para que no la toquemos porque abrimos esa llave y se arma una situación interesante. La ejecución de las sentencias, su preocupación. Yo decía, don Julito Jacín, con el mismo nivel de acucioso, me hacía esa misma pregunta en el programa. Y yo les decía, miren, una ley, un tribunal tiene que tener garras. Por eso los tribunales se inventaron una, literal, se inventaron una figura que se llama astreinte. Las astreinte es la condenación a una persona que no quiere cumplir con una sentencia a pagar una cantidad de dinero determinada por cada día de retardo, por cada hora de retardo, dependiendo de cuál sea la sentencia. Entonces, yo creo que el Tribunal Constitucional tiene un reto importante en hacer valer sus propias decisiones. Yo, como ciudadano, que confío en la administración de la justicia constitucional, no quiero escuchar que un tribunal me diga que no puede ejecutar su sentencia. Yo necesito que ese tribunal busque la fórmula para que pueda ejecutar su sentencia. Pero además, revela un retraso en la cultura. Bueno, el tribunal ordena que se ejecute, pero él no entiende que... Pero pienso que revela... No. Y entonces, ¿y quién podrá defendernos? Pero creo que revela una actitud de muchos retrasos de la vida democrática del país. Por supuesto que sí. Pero vamos a hablar del evento que ustedes tienen ahora. Sí, antes de eso, te voy a dar un ejemplo, un poquito penchincha, un poquito más en ese sentido. La sentencia sobre bloqueo de comprobantes. El Tribunal Constitucional tuvo que emitir dos sentencias. Inclusive una de ellas, mientras yo era consultor jurídico de la Dirección General de Imposto Interno, que nunca me entendé de que había un proceso de ese tipo, porque obviamente desde el principio dije que eso devenía en contrario a la ley. Dos sentencias del Tribunal Constitucional. Diciendo que no se pueden bloquear los comprobantes de los contribuyentes y como quieren no ser ejecutados. Entonces, como decimos, el Tribunal tiene un reto importante o en promover una legislación, si entiende que no puede hacer una interpretación de la Constitución. Porque, señor, usted sabe lo que decía un expresidente de la Suprema Corte de Justicia y senador norteamericano, Charles Evan Hughes, decía, la Constitución no es lo que ella dice, la Constitución es lo que nosotros los jueces decimos que ella dice. Exacto, porque dicen que en derecho el límite es la imaginación. Así es. Por tanto, los hartos tribunales, y es forma de sentar precedentes, porque se supone que es una garantía la parte también más frágil de un sistema, el juez tiene la capacidad, interpretando la Constitución, de proteger el derecho. Y por eso tal vez las constituciones se han hecho más grandes, porque se han ido metiendo todo lo que son derechos fundamentales para darle mayor garantía frente al poder. Pero hablemos de esta actividad de actualización. Miércoles que viene, 29 de marzo, vamos a tener 26 expositores, ahí hay 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia, los principales abogados en ejercicio. ¿Dónde lo van a hacer? El embajador, Hotel El Embajador. 200 dólares presencial, 175 dólares online para poner los stream para los abogados en el interior. Solo quedan 10 cupos. Yo no me podía perder, venir aquí y estar con ustedes, pero se está llenando muy rápido. ¿10 cupos? 10 cupos, es de 9 de la mañana. ¿Cómo se conecta la gente que te está escuchando y que tal vez le interesa algún cupo? A través de mi internet sería arroba Alberto Fiallo o en la página que es www.fdefeo.com.de ¿Cuál es el horario en que se va a hacer? De 9 de la mañana a 6 de la tarde, vamos a estar con un brindis al final. Es un día. Incluye almuerzo, un día completo, 26 expositores. De hecho, va a ser muy dinámico porque los conferencistas, incluyéndome a mí, que hablaré sobre la inteligencia artificial y el derecho, cómo está cambiando el derecho. Tendremos 20 minutos y los paneles de 40 minutos. Tendremos también, que es una sorpresa atípica de este tipo de eventos, al CEO, al presidente de Altís, que nos va a decir la importancia que tiene para los abogados, para los clientes que los abogados estén actualizados. Porque decía, aquí nada solo es actualizarse desde el punto de vista de las legislaciones y de los procedimientos. No. También de la parte tecnológica y cómo universalizar los servicios. Por supuesto. Pero lo interesante es que los jueces que han emitido esas sentencias, que han cambiado el derecho en el último año, van a estar explicando las interioridades de eso. Alberto, gracias. Gracias a ustedes. Doctor Alberto Fiallo, abogado constitucionalista y director ejecutivo de la Fundación Eres RD, que justamente tiene esta jornada de actualización. Y pienso que este es un paso que lo puede conducir a ustedes también a ir identificando la actualización de la legislación respecto a la Constitución del día, que es lo que Geraldino preguntaba. Correcto. Y comparto el criterio contigo de que la Constitución no se puede tocar mucho. Porque cuando tú la tocas, mucho la daña. Señores, vamos a la pausa y volvemos ahora. Gracias.